¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos, para el día de hoy les tengo preparado un video acerca de un personaje que no es muy conocido y si algo se sabe de ella es muy escaso, pues les vengo a hablar acerca de Tomás Atito Conde Maita Ah, y antes de continuar con el video, les vengo a advertir de que en la parte final de este video estaré contando un hecho catastrófico que tal vez a algunos les pueda afectar a su sensibilidad Ana Tomás Atito Conde Maita nació en su natal Lacos, desde muy pequeña ella fue testigo de las atrocidades que se le cometían hacia la población indígena por parte de los españoles, existían dos maneras de explotación hacia los indígenas la primera que fue la mita minera, en un inicio esta forma de trabajo fue implementado por la realeza inca pero cuando llegaron los españoles lo utilizaron para la explotación los españoles juntaban a los campesinos para poder llevárselos a las minas con la promesa de darles una buena remuneración y alimentación los españoles habían prometido a los indígenas que solo llegarían a trabajar solo dos años pero estos excedían hasta los cinco o más años y las condiciones que podíamos encontrar dentro de las minas eran deplorables podíamos ver indígenas desnutridos, drogados, porque solo se alimentaban con trago y coca y si alguno de estos cientos llegaba a sobrevivir regresaba a su comunidad en una condición cadavérica de donde no se salvaba y llegaba a morir la otra forma de explotación fueron los obrajes los obrajes eran lugares en donde se hacía o se practicaba la textilería y la mayor fuerza de trabajo que se encontraba aquí era el indígena y de estas dos formas de explotación ningún indígena podía salvarse y de todo esto Tomás Atito Condemaita fue testigo en su juventud Tomás Atito Condemaita se casó con un español un español apelidado Delgado con el que tuvo tres hijos los tres hijos a su corta edad fueron separados de su madre con el propósito de que estos no llegaran a practicar alguna tradición andina o que su madre o el pueblo indígena tuviera influencia sobre ellos y es por ello que fueron trasladados a la ciudad del Cusco junto con su padre Tomás Atito Condemaita fue cacica, cacica de Acos que se ubica en Acomayo, Cusco y en su condición de cacica Tomás Atito Condemaita fue una mujer que ejercía gran influencia en su población o sea era una mujer de gran poder cuando estalló la revolución de Tupac Amaru Tomás Atito Condemaita fue llamado al apoyo de este apoyó con armamentos y hombres entonces llegó el día 18 de noviembre de 1780 día en el cual se enfrentarían los indígenas que luchaban por su tan anhelada libertad y los españoles que querían mantener el viejo sistema colonial la batalla de Sangrará se inclinó al favor de los indígenas que terminaron ganando esta batalla al terminar la batalla los indígenas se retiraron para reorganizar su ejército Tomás Atito Condemaita se fue preparándose para una inminente próxima batalla mientras tanto los españoles al oír su derrota en Sangrará enviaron a grandes tropas de españoles para sofocar la revolución Tomás Atito Condemaita había enviado a todos los varones al ejército de Tupac Amaru y en Acos y los lugares en donde él ejercía su casicazgo solo habían quedado mujeres, ancianos y niños y llegó el día 26 de noviembre unos días después de la batalla de Sangrará el ejército español tenía que pasar por el puente de Pilpinto y Tomás Atito Condemaita y las mujeres y los niños ancianos que quedaban en ese poblado no podían permitir que el ejército español pasara por sus tierras entonces se armaron de valor y recordamos esta frase de Tomás Atito Condemaita una frase muy célebre no pasarán sino sobre nuestros cadáveres con esta frase se inspiró y fueron al puente de Pilpinto a luchar contra el ejército español unas horas después de la batalla el ejército español había sido derrotado quizás esta batalla fue una de las batallas más humillantes para los españoles porque era imposible que un grupo de menos válidos que así llamaron ellos que un grupo de mujeres, niños y ancianos hubieran podido derrotar a un ejército que estaba viniendo bien armado con fusiles, con artillería y por ese mismo hecho esta batalla jamás se dio a conocer en los medios porque era una humillación para el ejército español y hasta el día de hoy muchos somos ajenos hacia esta batalla muchos no conocíamos que en el puente de Pilpinto se había dado esta batalla que fue significativo para el ejército de Tupac Amaru Tupac Amaru en su segunda batalla fue derrotado y traicionado por sus camaradas y fue apresado por el ejército español lo mismo ocurrió con Tomás Atito Condemaita y los demás líderes que habían encabezado la revuelta tras su captura Tomás Atito Condemaita, Tupac Amaru y Micaela Bastidas fueron trasladados hacia Cusco, hacia la iglesia Compañía de Jesús de aquí para adelante nos estaremos basándonos en el libro de Fernandito Tupac Amaru Bastidas su libro, este cautiverio y agonía sin fin durante su cautiverio dentro de este convento los líderes indígenas estaban sometidos al castigo fruto de estos castigos presentaban lesiones, fracturas sus huesos estaban rotos esto no paró hasta el día de la ejecución las condiciones en las que se encontraban los prisioneros eran muy deplorable el lugar estaba infestado de roedores y el olor nauseabundo de heces y orines era el pan de cada día de nuestros líderes indígenas después de unas semanas de cautiverio dentro de la iglesia los tribunales sentenciaron a muerte a los líderes indígenas primero el hijo de Tupac Amaru murió ejecutado cuando se le arrancaron la lengua seguido hicieron lo mismo con su madre Micaela Bastidas y después pusieron a Tomasa Tito Condemaita y a Micaela Bastidas en un tortón para ajustarle el cuello Tomasa Tito Condemaita fue la primera en morir porque tenía el cuello un poco más grueso que Micaela Bastidas más Micaela Bastidas no podía morir porque su cuello era de una contextura más delgada el lugar estaba hecho mar de sangre terminada la ejecución de los demás indígenas fueron partidas sus extremidades y repartidas en distintos lugares la cabeza de Tomasa Tito Condemaita fue a parar en su natal Acos con el fin de hacer escarmiento a la población indígena que nunca más se vuelvan a levantar la importancia que tiene Tomasa Tito Condemaita dentro de la historia peruana es que Tomasa Tito a pesar de que sus hijos, su esposo se encontraban en Cusco supo elegir a los indígenas, a sus compatriotas antes que su familia era una decisión muy difícil se encontraba en un dilema tenía que apoyar a los españoles o a los indígenas y prefirió dar su vida por su nación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!